¿A todos? Con Joan Linton. Chao, la. Ok. Hace tiempo que no he podido hacer sesiones con ustedes. Hace tiempo que no he podido hacer sesiones con ustedes. Estaba. Cada tiempo en el que venía a las sesiones sentía que estaban los corazones muy abiertos y las conciencias muy poderosas. Y el chi muy fuerte, o sea que el campo se ha mantenido. Muy bien. Ahora vamos a iniciar nuestra sesión. Cada uno escoja una buena postura para sí mismo. Puede ser sentada o puede ser de pie. Hoy practicaremos fundamentalmente abrir y cerrar y vamos a hacer un campo de chi de sanación. Cuando practiquemos abrir y cerrar, puede estar en postura sentada o de pie. Y cuando empecemos a hacer la sanación, el campo de chi de sanación, lo importante es estar en la postura que nos resulte más relajada. Sentados. Generalmente, para un campo de sanación es mejor sentados porque estaremos más relajados. Y el cuerpo no se deja influir por las informaciones de alrededor. Y entonces es más fácil recibir la información de sanación. Si tu cuerpo está con algún dolor o alguna incomodidad, esa sensación del cuerpo influye en la conciencia. Si tienes dolor en las piernas, entonces cambia la postura y siéntate o si estás sentado con dolor en el cuerpo, cambia una postura acostada. Así que ahora vamos a comenzar practicando abrir y cerrar y puede ser en la postura de pie. Todos que se mantengan es la postura más agradable y relajada. Ahora directamente experimentamos la conciencia pura. Nosotros somos esa conciencia. Esa conciencia es el verdadero practicante. Es el verdadero sanador. Entonces, primero nuestra conciencia debe mantenerse en su mejor estado, en su estado más poderoso, en su estado más puro. Entonces, podemos usar ese alto nivel de conciencia para organizar el Chi para que transforme el cuerpo. Y que vayamos superando todo tipo de problemas. Nosotros necesitamos usar esa conciencia. Ahora la sentimos. Siente la sonrisa interior. Experimente. Y experimenta el estado de conciencia pura muy relajado. Es un estado muy relajado. A través de experimentar la conciencia pura, tú puedes relajarte. A través de experimentar la conciencia pura, tú puedes relajarte. Entonces, es el estado muy relajado. Es una conciencia pura muy relajada. Y que realmente la conciencia se está observando a sí misma. Es un estado consciente y consciente. Y está observando su estado despierto. el estado despierto del ser. La conciencia pura se mantiene en el centro de la cabeza. Podemos decirlo con un sonido muy suave. También podemos decirlo en silencio. Cuando dices Shen Shi, naturalmente puedes experimentar la vibración en el palacio Shen Shi, en el centro de la cabeza. Y ahí también en todo el espacio interior de la cabeza. Y desde el centro de la cabeza, la vibración se disemina y expande a todo el cuerpo y al espacio alrededor, al espacio universal. Así que por favor mantén Shen Shi y experimenta qué es lo que pasa. Cuando sentimos la vibración. Experimentando quién está observando la vibración y rápidamente la conciencia te ayuda a darte cuenta de tu conciencia pura. Y así la conciencia se vuelve más clara y más pura. Y así la conciencia se vuelve más clara. Shen Shi. Shen Shi. Shen Shi. Shen Shi. Shen Shi. When you say Shen Shi. No te enfoques en la vibración. Enfócate en quién está observando la vibración. Enfócate en quién está observando la vibración. Shenzhen. After you say Shenzhen, there is a pause. Después de decir Shenzhen una pausa, y en esa pausa sientes claramente el estado de la conciencia pura muy pacífico, muy enfocado y relajado, sin pensar en nada, solo experimentando su claro y puro estado. Shenzhen. Shenzhen. Ese estado de conciencia pura es nuestro maestro interior. Ahora mantén ese estado muy puro y enfocado. Y siente que la conciencia pura se funde en todo el universo. La conciencia pura está en todo el universo. Nuestras conciencias puras se fusionan juntas en todo el universo. Corazón a corazón. Cuidadosamente experimentamos. Que nuestras conciencias puras se fusionan juntas en todo el universo. Se funden con el Chi puro universal. Las conciencias puras se funden juntas y constituyen nuestro campo de conciencia. Y en ese campo nos sostenemos unos a otros. Nos amamos unos a otros. Y sentimos como nuestras conciencias se vuelven más poderosas. Nos relajamos. Nuestro campo de conciencia atrae el Chi universal. a iluminar el interior del cuerpo, transformándolo. Iluminar el espacio interior de la cabeza. Sentimos el espacio interior de la cabeza fundiéndose en la conciencia pura universal. El campo de conciencia. El campo de conciencia y el campo de Chi se fusionan en el universo. Sentimos como el espacio interior de la cabeza se abre, se abre, se abre y se hace más y más puro, muy fino. Se funden con nuestro campo de conciencia y con el Chi universal. En ese proceso, nuestro poderoso campo de conciencia, el campo de conciencia, el campo de conciencia, el campo de conciencia, el campo de conciencia. Y entonces, todo se vuelve muy armonioso. Y damos poderosa información al campo. Entonces, cuando la conciencia ilumina una parte especial del cuerpo, inmediatamente se vuelve armonioso y saludable. Iluminamos ahora el interior del cuello. Vamos a un nivel muy profundo y sutil. El espacio interior del cuello se fusiona con todo el universo consciente, muy saludable, muy armonioso. El poderoso campo de conciencia ilumina los hombros y los brazos, el espacio interior. Codos, antebrazos, muñecas, manos y dedos. Todo el espacio interior sutil de los brazos se abre, se fusiona en el universo puro y consciente. El universo consciente ilumina el espacio interior del pecho, pulmones, corazón, mamas. Todo el espacio interior se relaja, se abre, se fusiona dentro de todo el espacio infinito. El universo consciente y consciente del universo. Sentimos el espacio del pecho. El universo y nuestro campo de conciencia es uno. El universo consciente ilumina el espacio interior del abdomen. El universo consciente ilumina el espacio interior del abdomen. Va a través del interior a un nivel muy, muy sutil, muy poderosamente. El espacio del tantien inferior se abre. El espacio del tantien inferior se abre. Se abre y se funde con todo el universo. El hígado, el hígado y la vesícula biliar se abren. El hígado y la vesícula biliar se abren. Se fusionan con todo el universo. El espacio interior del páncreas. El espacio interior del páncreas se abre. El espacio interior del páncreas se abre. El estómago y el espacio interior del intestino se abren. El espacio interior del intestino se abren. La vesícula y el espacio interior del sistema reproductor se abren. Todo el espacio interior del tantien inferior se abre. Todo el espacio interior del tantien inferior se abre. Se abre. Se hace tan grande como el infinito universo. Sentimos nuestro campo de conciencia en todo el espacio interior del tantien inferior y en todo el universo. Con una sonrisa con el amor universal. Sentimos que el tantien inferior es muy armonioso y muy saludable. Nuestro campo de conciencia ilumina la columna vertebral, el espacio interior. Las vértebras cervicales vacías. Las vértebras torácicas vacías. Las vértebras torácicas vacías. Las lumbares sacrales. Sacras y coccyxias vacías vacías. Toda la columna vertebral. El sistema nervioso central. El sistema nervioso central, su espacio interior. Abierto. 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 Muslos, rodillas, pantorrillas, piernas, tobillos, pies. El espacio interior de las piernas, vacío, abierto, se funde en el universo consciente. Experientamos nuestro claro campo de conciencia despierta y puro en todo el universo. Todo el cuerpo de Chi ya está fusionado en nuestro campo de conciencia. Está fundido con el Chi puro universal, Hun Yuan Chi original. Mantenemos este infinito, esta infinita completud de conciencia. Sentimos que nosotros somos el universo, nosotros somos el universo consciente. En ese estado de conciencia universal, nos relajamos continuamente. Relax. Poco a poco, experimentaremos un nivel más sutil y más fino en todo el espacio. Cada espacio de cada célula se abre, se fusiona con el universo. En esta completud de conciencia muy fina y sutil, continuamente experimentamos corazón a corazón en nuestro campo de conciencia. Nuestro campo de conciencia es el maestro del universo. Es el maestro de toda la vida de todos. Es el maestro de toda la naturaleza. Todo es Chi. Nuestro campo de conciencia, nuestra información decide el estilo de vida y el estilo de completud. Decide todo tipo de transformaciones. Decide todo tipo de transformaciones. Esta es la esencia de nuestra práctica. Ahora, corazón a corazón, sostenemos una bola de Chi. Y vamos a hacer abrir y cerrar. Necesitamos sentir que nuestro campo de conciencia está practicando abrir y cerrar. Todo es nuestro campo de conciencia. Todo nuestro campo de conciencia. Y el Chi de todos, y todo el Chi universal hace abrir y cerrar. Todos nos fundimos en esa completud de conciencia totalmente. Nuestro campo de conciencia. Sentimos que en nuestro campo de conciencia. Sentimos que en nuestro campo de conciencia, todos juntos, da la información de cerrar. Y la completud universal se reúne, viniendo profundamente al interior. Con una sonrisa interior, disfrutando. Disfrutando de esa completud armoniosa, abriendo y cerrando. Viene a un nivel muy profundo y sutil. Todas las células en su espacio interior se abren. Todo el universo se abre. El campo de conciencia despierta viene a lo profundo. A un nivel muy, muy sutil, abriendo. El campo de conciencia se abre. Todo el cuerpo del Chi y todo el universo se abre. Somos uno. Somos uno. El Chi, consciente, universal, se cierra. Somos uno. Todo el cuerpo de conciencia. Todo abre. Nuestra completud de conciencia es muy pura. Muy armonioso. Muy armonioso. El campo de conciencia da la información. Se transforma a un estado muy saludable. Cobre. Transform. Se transforma. Siente que la información de salud aparece en el foco de nuestro campo de conciencia. Toda la información de conciencia, siéntela, de salud. Cierra. Siente la información de la salud en el campo de conciencia y en la completud. Y en nuestro estado muy saludable. Abrir. Transforma. A un estado saludable y armonioso que aparece. Claramente. Claramente. Cierra. La información saludable desde todo el universo se reúne muy profundamente en el interior. La información saludable está muy clara en nuestro campo de conciencia y se abre. Cierra agua. Cierra agua. Hora. Se transforma. Hora. Hora. Se abre. Habrá. Hora. charged bur遍 y transforma. El cultivo. Siente el campo de conciencia pura y despierta. Muy saludable. Open. Cone. 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 Sentimos la conciencia pura y armoniosa, universal, expandiéndose. Amén. Muy confiada. Sentimos que nuestro campo de conciencia es muy poderoso y confiable. Totalmente relajados. Solo siente que la conciencia del universo está abriendo y cerrando. La información saludable está en todo el campo de conciencia. Se vuelve puro, fino, más bello. Climb. 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 The consciousness… A long way. y lo llena de Amor Universal. El campo de conciencia pura y el amor universal crean una vida bella. Climb 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 Gracias por ver el video. Amarim. Amarim. Siente la conciencia universal en un estado saludable. El interior está lleno de amor universal. Amarim. 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 experimentamos nuestro campo de conciencia. Se ha vuelto puro y cada vez más puro. Sostenemos la bola de chi. Ahora sentimos nuestro campo de conciencia. Y ha alcanzado un gran nivel. Un alto nivel. Se fusiona con el chi universal muy puro y crea un campo de conciencia de alto nivel. Purificando y repara todo el cuerpo, creando así una vida bella. Nuestro campo de conciencia va a través del espacio interior de la cabeza. Va a través del espacio interior del cuello. Cuando va a través de cualquier espacio, el espacio se purifica en el instante. No necesita tiempo. Se vuelve saludable. Va a través de los hombros y los brazos, el espacio interior. Inmediatamente, el interior se vuelve puro y claro. La información es toda información de sanación. Todo está sano. Nuestro poderoso campo de conciencia. Va a través del espacio interior del tantien medio. Pulmones. Dentro. En el enero. Por ritualsu. La CONSEogle無DES De echo. El corazón. El man. Corazón. El interior. Mamás. El organ jurídico. El cuerpo, el corazón, el interior… Mamás. Todo el espacio interior del pecho. Se vuelve puro y claro. Harmonioso. Saludable. El campo de conciencia pura ilumina el abdomen, el espacio interior. Siéntelo muy puro y muy claro. La conciencia pura va a través de todas partes del interior. Saludable, puro, hígado, vesícula miliar, vacíos, muy puros. Va a través del páncreas. Va a través del vaso. Va a través del estómago y del intestino, los intestinos. Va a través de los riñones. Va a través de la vejiga y el sistema reproductor. Todo el espacio interior del tantien inferior se vuelve puro. Un espacio de chi consciente muy armonioso, muy saludable. Es totalmente nuevo. Es totalmente nuevo. Nuestro campo de conciencia pura está muy centrado. Estable. Estable. Va a través del espacio interior de la columna vertebral. Cervicales. Curbicales. Clásicas. Lumbares. Sacra. Sacroiliaca. Articulación. Copsis. Y toda la columna. Tienes que se vuelve transparente, sutil. a un estado armonioso y sutil, muy saludable. Nuestro campo de conciencia va a dar la información poderosa de salud a los glúteos, articulaciones de las caderas y transforma todo en un estado perfecto. Va a través de los muslos, rodillas, pantorrillas, piernas, tobillos, pies, va a través de todo el espacio de las piernas. El interior es transparente, puro y sutil, saludable. Sentimos que nuestra conciencia es pura, nuestro campo de conciencia y el universo son uno. Todo el cuerpo de Chi en su interior se abre y la conciencia universal se vuelve en una con el cuerpo de Chi. La conciencia universal reúne toda la información saludable. La información de belleza, la información de amor universal y se reúne continuamente en el interior, muy profundamente, todo el universo continuamente se reúne en el interior. Viendo muy profundamente al interior, relajando. Todo se vuelve fuerte, elevamos el Chi, elevamos el Chi, las manos se vuelven muy fuertes y lo elevamos por encima de la cabeza. Vertemos el Chi. El Chi puro, universal, continuamente, continuamente, viene al interior de nuestro cuerpo de Chi consciente y puro. Colocamos las manos en tu Chi. Sentimos una suave y profunda respiración, es una respiración de la completud consciente. Sentimos que nuestras conciencias tienen la capacidad de decidir la vida de nuestro cuerpo de Chi. Piensa que es bello y el cuerpo es bello. Esa información se mantiene estable. Mantén esa información en todo el cuerpo, en la familia y en toda la sociedad humana y en el mundo de la naturaleza. Profundamente piensa. Separamos las manos a los lados, abrimos los ojos despacio. Bien. Gracias, everybody. Gracias, everybody.